¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! De falopio, rap de opio, suba el podio Es el odio de este folio, es mi dios Solo me carcomen los putos remordimientos Busco un porqué, pero tío, no lo encuentro, no Y si te cuento cuentos a la par del viento Desde el mismo epicentro siento lo malo En la escala Richer, mis desilusiones que son de nivel 9 Pero ahora estoy contento Porque mi globo ocular es aerostático Y te monto en su testa para ser dos lunáticos Al lado de la luna surcando el denso ártico Viendo a furtivos desgarrar los dos polares Debajo de la aurora boreal, vale, vale Bajo nubarrones pares se aparean los impares Tumbados en la tumba, dos cosas que se saben tú y yo Acabaremos bajo estatuas de ángeles ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos samuráis ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos samuráis ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos samuráis ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos samuráis ¿Qué somos? ¿Qué somos? En esta selva subo por las ramas para ver el sol Piensa por ti mismo y estarás fuera de control A los ojos de la gente tiene más respeto Un borracho rico que un agricultor Butadón, patadón, paradón Compro lo que quiero Su monedero solo es dinero En el mío tengo una foto de mi hermana Y varias entradas de cine Si quieres me bato en duelo Con el político que pone la primera piedra Unos venden armas Otros provocan guerras Perras que solo miran códigos de barras Pasan del amor y a lo material se aferran Por eso somos samuráis Ve llamando al Samur colgando fotos de tu micro en Ebay Lo que suelto por el pico pincha como un cactus Y vienes a joderme Te espanto con spray Montana o con laca y un mechero Como hace el intachable Ronnie Con esos raperos Que se quedan fuera del local cuando pincha vinilos De desagradecidos está este mundo lleno Voy con mi sonrisa por delante Como carta de presentación Yo no cazo elefantes Solo peces gordos y arpías con diamantes No hay clase media en un país de maleantes No, llamo la atención pero destaco Tímido y callado voy siempre dando el cante Pienso más que hablo Puede que hable poco Te tacharán de loco si te mantienes distante Pues a la mierda solo son ratas Saca la katana y cata sus cajas torácicas Mi forma de pensar no es una errata Es algo digno de escuchar Mi cuaderno amplifica Que somos, que somos, somos samuráis Que somos, que somos Underground world Que somos, que somos, somos samuráis Que somos, que somos Underground world Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Muchísimos años entonces. Empecé en una radio local de mi pueblo porque quería que tuviera la gente la oportunidad de que pusiera la radio y a escuchar la música que le gustase. Y en esos años pues no había ese tipo de programación en ninguna emisora prácticamente. Y tuve la oportunidad de hacer el programa y lo he estado haciendo hasta el año 2005 y ahora lo hago en otro sitio, en Villa del Río, hasta la presente. Todo lo que sea difundir la música, todo lo que sea a mi alcance, lo hago y tuve esa oportunidad y hasta ahora, hasta ayer. Maravillosa esa contribución, como decíamos, a universalizar, también esta manera de sentir, de expresar, por Córdoba en este caso, también por la provincia, gracias a Internet, pues tenemos ahí muchos puentes que se tienden y muchas fronteras que podemos derribar. Y claro, Internet es el medio de comunicación que más difusión tiene y nosotros pues estamos ahí siempre sacando cosillas y eso para que la gente pueda disfrutar de nuestra música, tanto como nosotros disfrutamos con ella. Fundamental el trabajo de estudio, esas horas intensas, difíciles, como decíamos antes, muy gratificantes, que se disfrutan muchísimo, pero que son complejas y complicadas. Pero también, además está en la naturaleza, en el ADN del músico, pues el directo, la conexión, la comunicación con el público. Y bueno, tenemos que recordar que el evento más importante de ese freestyle rap a todos los niveles es el Red Bull, que después de tres años de inactividad en España volvía en este 2013 y en el que participabas. Sí, la verdad que fue muy curioso porque yo no tenía pensado ni siquiera escribirme, pero este señor de aquí me obligó, en su casa me dijo, tienes que echarlo, sí, sí, ya solamente por probar. Y una mañana me llamaron, que el 5 de abril tenía que estar allí en Madrid participando en el Red Bull. Y la verdad es que muy bien, una experiencia, hombre, no me salió del todo como pensaba, porque me pudo la presión y me superó el momento, pero bueno, la verdad es que lo disfruté. Es que eso de ser pico de oro, una batalla de gallos, tiene que ser durísimo, ¿no? Os ponéis a prueba en todos los sentidos, juegan una mala pasada también los nervios. Y es que aunque la improvisación es parte también, ¿verdad? De esa creatividad que tiene el músico de hip hop, pues es mucha presión, ¿no? Supongo. Sí, está claro. Si no vas con las ideas claras, pues te puedes jugar una muy mala pasada. Y mi caso fue ese. Pero bueno, realmente yo saqué muchas conclusiones de aquello. Y a raíz de esa experiencia me lo estoy tomando algo más serio y va mejor la cosa. ¿Una experiencia que repetirías, quizás? Por supuesto. Y no iría con la misma sensación, el mismo chakra, iría a comerme el mundo. Seguramente. Claro que sí. Además tenemos en cuenta lo que hemos dicho antes, ¿no? Que es toda una referencia a este evento de rap freestyle en el habla hispana. Y todo un reto, ¿no? Un objetivo y, bueno, quizá una prueba por la que todos los músicos del hip hop quieran pasar, ¿no? Al menos estar ahí y ver qué pasa, qué surge y cómo responde el público y cómo reacciona también uno, ¿no? Claro. Hombre, no todos los raperos hacen freestyle, pero el pequeño porcentaje que lo hace, claramente, yo creo que todo el mundo sueña con estar en un evento así o similar. Y creo que todo el mundo entrena para llegar a algo así. Y en cualquier caso eso sigue alimentando, sigue nutriendo a puntos cardenales y a esos proyectos en común. Hablábamos antes de la maqueta, de este trabajo, del que ya hemos podido escuchar, pues eso somos samuráis, pero queda mucho camino por recorrer, ¿verdad? ¿Dónde os podemos encontrar para seguir muy de cerca vuestra agenda, las futuras citas, los futuros conciertos y, sobre todo, para escucharos? Bueno, conciertos ahora mismo no tenemos pensado ninguno. Estoy en una época de mi vida que no estoy editando conciertos ahora mismo, pero más adelante podremos dar, daremos. Y nada. Pero tenemos que seguir informados, por eso os digo, como ahora estáis en una etapa de promoción de esa maqueta también. Sí, por internet, lo que hemos dicho antes. Claro, podemos encontrar eso. Nos pueden encontrar en SoundCloud, en HH Group, que es una página de Gihau de aquí de España, en YouTube también. O sea, que tenemos fácil acceso a esta música, como decíamos, a esta maqueta, a esa eterna presencia. ¿Cuál es el segundo tema, el que cierra ya esta actuación? Pues el segundo tema que hemos elegido no está dentro de eterna presencia, pero digamos que salió casi a la par de la maqueta. Es un tema que hicimos con intención de celebrar el cuarto aniversario de Asociación Vínculo y es un tema que nos representa mucho y por eso lo vamos a cantar hoy, aunque no esté dentro de eterna presencia. Terminamos entonces con un magnífico colofón, Intachable Roni, además también mirando a esa labor que realiza Vínculo. Sí, nosotros nos dedicamos a eso, a promocionar a gente como esta que tenemos hoy y a difundir toda la cultura Gihau y toda la cultura urbana, haciendo todo lo posible, creando eventos, exposiciones, de todo. Ok, ok, esto se llama Demostrándolo, especial dedicación para Asociación Vínculo, cuarto aniversario. Y dice, suenan juntos cardenales en tu equipo y no, llevan una venda en los ojos, no vendemos prototipos de música real, demostramos que el rap nos un antojo. Suenan juntos cardenales en tu equipo y no, llevan una venda en los ojos, no vendemos prototipos de música real, demostramos que el rap nos un antojo. Me tachan de alternativo cuando voy con mi pañuelo, incluso dicen que voy mal vestido. He nacido en Córdoba, una ciudad que como dice Fabio, no está preparada para un tatu en el cuello. Donde quedó el boca a boca, la gente se quejaba de la escasez de rap que escupía en las cloacas. Ahora nos piden calma cuando publicamos música, las redes sociales son el cáncer de la época. Puede que los humanos sí tengan derechos, pero soy basura ante mi jefe en su despacho. O trabajas el domingo por amor al arte o que te alimente el arte, bueno se queda tan pancho. Borracho de lágrimas está mi paladar, de agua salada nada que ver con el mar. Admito los errores y uno de ellos fue comprar un micro y una mesa cuando ni sabía rimar. Inocente, los pormenores se maquillan, mi barrio se llama La Paz, puede que lo pilles. Me han robado bicis, balones y zapatillas, mis propios vecinos, hijos de putas sutiles. Despedazó la carne como dragón de Komodo, comiéndose a un Jack de Mongolia, ¡qué bobos! Caminantes blancos contra los guardianes de la noche, vestidos de negro en el muro. Chorreones de montana en las paredes, me encantan cachos pa' meter en los temas de Seve. Estrángulo tus letras con mis propias tripas, tetas serán tus pelotas antiestrés, ¡chilla! Mientras me quito estrés con ilusiones que irradian de mi pecho como golpe plateado. Del corazón de metal con pilots clavados, recién nacidos muertos no tienen la suerte de ser amados. Por demasiadas personas, ¡qué mala suerte! Niños de tres con leucemia, aprendí a valorar más mi alma que mi cuerpo, por eso en esta etapa no hago esquemas. Debo caminar a la vida por el borde para llegar al precipicio que es la muerte. No tenéis estilo como masterizar con el Dodge Bad, ¡coñazo bestial! Suenan puntos cardenales en tu equipo y no llevan una venda en los ojos, no vendemos prototipos de música real, demostramos que el rap no es un antojo. Suenan puntos cardenales en tu equipo y no llevan una venda en los ojos No vendemos prototipos de música real, demostramos que el rap no es un antojo No, no es un antojo